El invierno, aún no inicia la lluvia de los últimos días, ya han provocado estragos. Alrededor de 150 familias de la urbanización Jardines de Celsu, en Hilo Pango, lo perdieron todo a causa del colapso de una tubería de aguas lluvias. Todos los años ha sucedido algo similar, pero ahora ha sido demasiado, demasiado. Para empezar, que son tres tormentas que han caído, que no han sido tan fuertes. Esto es traumático. Bueno, la tormenta de ayer nos asustó a todos, porque si hubiésemos estado dormidos, no sé qué hubiese pasado, porque las dos casas que se unieron, esas familias hubieran quedado soterradas. Pero Dios ha sido tan grande que llovió temprano, y mi modo. Vino primero los bomberos, se les dijo que tenían que traer una maquinaria para poder sacar el tronco que está obstruyendo el paso. Eso está allá. Tampoco ellos pudieron sacarlo, porque el tronco es grande, y eso es lo que está obstruyendo allá. Entonces, cuando obstruye allá, esta agua es la que se viene a salir aquí, porque no tiene paso para allá. Ese es el problema. En las últimas noches, las lluvias continuaron inundando los hogares, y fue necesaria la evacuación preventiva. Lamentablemente, pues se volvió a inundar uno de los pasajes de acá, de la comunidad de Celsus, y de igual manera, pues tuvimos que evacuar a algunas familias, esto pues para poderlas proteger de cualquier tipo de situación que se pudiera dar. Nos han evacuado tres familias de este pasaje para un lugar, pues llevarlo a un lugar más seguro. A primeras horas de este jueves, la Comisión Municipal de Protección Civil informó que el Cuerpo de Bomberos, en conjunto con empleados del Ministerio de Obras Públicas, realizaron trabajos de mitigación para remover un árbol que obstruyó el drenaje de una de las tuberías de la zona. Ahora, los residentes piden a las autoridades y personas altruistas apoyo para comenzar de cero. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.